de Vendedora Embajador de Marca. Hoy comienza la recuperación económica de Colombia. Obviamente cuidándonos del COVID-19, pero es una fase donde volvemos a experimentar la sensación de establecer ciertos contactos con nuestro entorno, con nuestros clientes y proveedores, y por supuesto necesitamos vender, mover nuestro flujo de caja. Por eso nuestra columnista de Ecos Interactiva Nubia Mari Barón hoy nos expone lo que significa pasar de vendedor a embajador de marca. Buenos días Nubia Mari, ¿y en qué consiste este cambio que debemos dar para tener mejor flujo de caja? Hola Juan Pablo, muy buenos días y muy buenos días a la selecta audiencia de Ecos del Conveima. Muchas gracias por este espacio. Bueno, fundamentalmente lo que nosotros queremos desde la concepción de embajadores de marca es que las empresas entren en conciencia de en manos de quién están poniendo la responsabilidad de recuperar el flujo de caja. El flujo de caja es plenamente recuperable siempre y cuando tengamos como empresa una visión focalizada y enfocada en de verdad determinar quiénes son esas personas que están al frente de cara como responsables de lograr esas ventas, de lograr ese reposicionamiento y ese arranque de la economía. La propuesta está basada en varias premisas. La primera premisa es que necesitamos personas, embajadores de marca, no vendedores sino embajadores de marca, que tengan tatuada en la mente, en la piel y en el corazón la marca. Es decir, no solamente necesitamos personas que estén al frente de las ventas como un escampadero o porque no hay más o porque en este tiempo de crisis es muy difícil conseguir trabajo entonces me voy a quedar aquí haciendo lo que puedo en mis fuerzas y en el enfoque de la mediocridad al frente de algo tan importante y tan fundamental para la recuperación de la economía como son las fuerzas de ventas. Los equipos comerciales en este momento necesitan más atención y más entrenamiento que nunca. Las empresas están de cara al reto del siglo. Este es el momento y hoy empieza la recuperación como tú lo dijiste. Pero no podemos empezar una recuperación si no sabemos en realidad de qué manera están afrontando y con qué herramientas están afrontando los vendedores la posibilidad de recuperar el flujo de caja de las empresas. Vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a dar algunos ejemplos, Novia Mari. Por ejemplo, un embajador de marca adicta y respeta su marca. Yo creo que sí, compadre. Mientras que el vencido es indiferente. Yo hablo de una persona que tenga tatuada su marca. Es una persona que sabe comunicar y sabe diferenciar, por ejemplo, cuál es la finalidad, los beneficios y las características de su producto o de su servicio. Generalmente cuando tú te encuentras de cara con un vendedor estándar, con un vendedor mediocre, con un vendedor que está dentro del montón, empiezas a notar ciertas diferenciales o ciertas áreas de oportunidad que necesitas subsanar en comparación con un embajador de marca. Por ejemplo, las personas que son embajadores de marca trabajan en su marca personal. Es decir, es importante y es fundamental estar en un continuo aprendizaje. Son personas que están presentes en todos los canales del mercado. Es decir, no se conforman solamente con un espacio de interacción cara a cara, frente a frente con un consumidor, sino que tienen que estar pendientes de la omnicanalidad. Es decir, tienen que estar presentes con su marca en todos los canales, en los canales virtuales, en las redes sociales y son conscientes de que esa omnicanalidad y esa omnipresencia en los diferentes canales de redes sociales le va a dar un plus con respecto a los vendedores que son simplemente eso, vendedores. Es decir, el vendedor tradicional, doctora Nubia Mari, no utiliza las TIC. Todavía se quedó con el papel, se quedó escasamente con el Word, la propuesta por el mail, pero no se interconecta con todo el mundo 4.0 que hoy necesita. Hoy las ventas incluso se hacen hasta por WhatsApp, ¿no? Sí, claro. Se queda mucho el teletrabajo, ¿no? Obviamente el tema del contacto físico con las personas siempre va a ser importante. Es un tabú ahora con el COVID-19 hacer ventas sin ver a las personas directamente, pero para eso se hicieron aplicaciones como esta, para vernos las caras y también interactuar de esta manera, ¿no? Sí, claro, Juan Pablo, pero eso no se logra con personas que primero tienen una mentalidad de escasez. Entonces hay que focalizarnos en desarrollar mentalidad de abundancia en la gente que está al frente de las ventas. Eso no se logra con gente que está pensando que no puede hacerlo. Es decir, no se logra con gente que no ha desarrollado su autoliderazgo. Son temas que se toman, que se desarrollan mucho en todo lo que tiene que ver con embajadores de marca. Autoliderazgo que tiene que ver con su automotivación, que no necesite una persona que la esté empujando, sino que sea esa persona que empiece a empujar ella sola el desarrollo y la gerencia de su pedacito, la gerencia de lo que le corresponde, que es algo tan importante como las ventas. Lo que tú estás diciendo es verdad, pero también hay que desarrollar otras habilidades de la comunicación, porque así sea en ambientes virtuales, es necesario que tú sepas leer las señales corporales. Es decir, que sepas cómo se comunican las personas y cómo aprender a leerlas a partir de su lenguaje verbal y de su lenguaje no verbal. Yo puedo estar interactuando contigo, estamos los dos en este canal virtual, pero si yo no soy lo suficientemente inteligente emocionalmente, si yo no he desarrollado mis habilidades de comunicación en todos los aspectos, pues no voy a tener una muy buena interacción. Simplemente vamos a hacer de cuenta que estamos interactuando, pero realmente no va a haber una comunicación y no va a haber un mensaje. Claro, eso es muy importante, esa es la diferencia entre un embajador de marca también y un vendedor. Hablemos de las características, doctora Nubia, de la personalidad de un embajador de marca versus un vendedor, porque usted dice en su columna que un embajador de marca es egocéntrico, perdón, un vendedor normal es egocéntrico, su trabajo es la monotonía, su diálogo interior es enjuiciador, su mentalidad es de escasez, sus creencias son limitadas, no le gusta escuchar, le gusta desaprender del pasado, no de lo que se vive en el presente y en el futuro, no le importa su marca personal, es reactivo emocionalmente y a toda hora están viendo el fracaso y se preguntan el por qué. A diferencia de los embajadores que son común. Bueno, los embajadores de marca, el concepto que nosotros proponemos como embajadores de marca es la evolución de un vendedor, es el avance, es en realidad la versión supremamente mejorada, no quiero decir que sea una persona perfecta, pero sí es una persona que ha trabajado en tres áreas de su vida, que es el ser, el hacer y el tener. El ser es lo más importante, Juan Pablo, tú lo estás diciendo, yo no puedo llegar a pensar en recuperar un flujo de caja, menos en una coyuntura mundial tan compleja como la que estamos viviendo. Si tengo al frente de mis ventas personas que están pensando con esta sed, necesito enfocar a mi gente en desarrollar una mentalidad de abundancia, en tener un diálogo interior apreciativo, es decir, que vean las oportunidades en el medio, no solamente vea el panorama oscuro, sino que vea esto como un trampolín y una oportunidad para desarrollar mucho más sus habilidades. Las personas que salgan de esta crisis fortalecidas y las personas que salgan de verdad con la bandera del logro son aquellas personas que pueden lograr un diferencial y que por lo tanto pueden hacer que el flujo de caja en realidad empiece a rodar en las empresas. Los embajadores de marca escuchan activa, efectiva y afectivamente, que es muy distinto a no escuchar, que es la mayoría, la mayoría de las personas están pensando y la mayoría de los vendedores no escuchan, simplemente oyen y empiezan a procesar qué es lo que van a contestar. Aparte de eso, para los embajadores de marca, aprender es una prioridad eterna, es decir, no se cree en producto terminado, sino que siempre sienten la necesidad de sacar aprendizaje y de iniciar procesos de aprendizaje continuos. Aquellos embajadores de marca de los que nosotros estamos hablando, de los que nosotros vamos a formar, actúan desde el agradecimiento, desde qué maravilla estar aquí y poder aportar mi conocimiento y mi experiencia, desde el agradecimiento, mientras que las otras personas están actuando desde el reproche, desde el conformismo, desde la resignación. Son inteligentes emocionalmente los embajadores de marca, mientras que los vendedores son reactivos. Es decir, una persona que aquí a otro la conoces muy fácilmente porque son aquellas personas que, por ser tan egocéntricas, siempre están tomando todo de manera personal. Eso se refleja directamente, esos comportamientos actitudinales de las personas negativas y el vendedor mediocre tradicional se reflejan directamente en su productividad, en su flujo de caja y en el de las empresas. Normalmente el que es así no es de tanto como el que piensa de manera proactiva, el que no se pone límites, el que no está pendiente del horario, el que no está pendiente de las deficiencias de su jefe, sino que habla con él, el que no habla a las faldas más del patrón, etcétera. Exactamente. Se nota básica y fundamentalmente en la calidad de las relaciones que construye a todo nivel. Con el cliente, que es muy delicado, es muy importante que las personas que son dueños de empresas, que son emprendedores, sepan en realidad en qué manos están sus clientes, porque ahí está el flujo de caja y de ahí parte todo el desarrollo hacia arriba. Son aquellas personas que construyen muy buenas relaciones no solamente con los clientes, sino que empujan el funnel de ventas, empujan a la gente a que de verdad se interese y que pueda generar un número mayor de prospectos. Es decir, esa persona que engancha positivamente, es esa persona que es emocionalmente muy inteligente, es esa persona que defiende, que ama su marca, es la persona que le brillan los ojos y que tiene tatuada en la piel su marca, porque en realidad está convencido de los beneficios que tiene para la gente, es ese producto o ese servicio que vende. En ese orden de ideas, la calidad de las relaciones que se producen, desde que se engancha con un posible prospecto hasta que llega a generar un cierre de una venta y el mantenimiento de esa venta, porque tú sabes que los flujos de caja no solamente se dan a través de la venta en sí, sino a través del mantenimiento y la fidelización de los clientes en el horizonte de tiempo. Entonces, es tan importante esto como lo que tú dices, crear buenas relaciones no solamente con los prospectos, no solamente con los clientes, fidelizarlos, sino también en su ambiente de trabajo, porque es desarrollar unas habilidades de desarrollo colaborativo, de trabajo colaborativo y no individual y nuevo céntrico y no esa persona que no se le puede hacer una retroalimentación porque entonces se hiere, se ofende, sino esa persona que ve cualquier intento fallido, cualquier fracaso como una oportunidad para un desarrollo y para un aprendizaje. No basta con ponerse la camiseta, sino hay que sudarla. Hay que vivirla, hay que sudarla y hay que llevarla tatuada. Tatuada. Así es, así es. Y tú te has dado cuenta de que hay personas que se pueden poner la camiseta de tu empresa, pero hay mucha diferencia entre las personas que de verdad transmiten un mensaje que es coherente con la visión que tú tienes como empresario y las otras personas que solamente están pensando en su beneficio, en las personas que ven al cliente como número, más no como un aliado y como una persona que puede ayudarte a crecer y que puedes tú como asesor comercial, como embajador de marca, ayudarle a que potencie a su empresa, a que a través de lo que tú vendes, por ejemplo, que es publicidad, que es todo el tema de estar informado, de construir, de construir alrededor de las noticias. La persona no está viendo cómo yo le ayudo a esa persona que desarrolle su empresa, sino está viendo, bueno, cuánto me aporta este cliente, es rentable este cliente para mí. Es decir, ese cambio de mentalidad exige un entrenamiento y una formación. No solamente una capacitación de media hora puede mentalizar a las personas ni desarrollar sus hábitos. Necesitamos de verdad enfocar a las fuerzas de eventos, a que tengan una concepción distinta a la del vendedor mediocre tradicional. Por último, Nubia Mari Barón, coach sobre temas que tienen que ver con superación personal y desempeño comercial. Ustedes sugieren en su columna que no necesitamos vendedores, necesitamos embajadores de marca, gente consciente de su robustez y de su fragilidad, gente con hambre de facturación, gente íntegra con estructura argumentativa potente y contundente, gente que explora, construye y cultive relaciones productivas y relacionamiento 4.0. Gente resiliente, gente entrenada en sus hábitos, gente que invita a la cirergia y que tenga beneficios de corto, mediano y largo plazo que le van a redundar en su flujo de caja. Así es, Juan Pablo. Lo que yo estoy proponiendo no es el vendedor que está escampando. Yo estoy proponiendo gente que en realidad sea íntegra y eso a veces no es tan presente en las empresas. A veces el departamento comercial está integrado no por tanta gente que está apasionada por las ventas, que está apasionada por una marca y por sacar adelante un proyecto de vida, sino por gente que está simplemente escampando y mirando a ver qué les sale más adelante. Gente que explora, construya y cultiva las relaciones productivas y de relacionamiento 4.0. Es decir, estar presente en las redes sociales, pero no solamente para hacer postureo y para hacerse selfie y ya. No, sino que de verdad gente que está alineando su proyecto personal con su proyecto de empresa y que lo hace uno solo. Esa es la gente que se puede llamar embajador de marca. Doctora Nubia Mari Barón, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo pueden contactarla las empresas y los ejecutivos comerciales para desempeñarse mejor? Bueno, pueden entrar a mi página web www.nubiamaribarón.com slash embajador de marca. Ahí se pueden inscribir en el programa. Vamos a tener unos descuentos especiales para poder asesorar a las personas que se conecten a través de Cosel Conveima. O pueden llamarme a mi número, a mi número corporativo 321-440-7911. Ese es mi número y me pueden contactar o en la página web estaré pues atento a resolver todas las, atenta a resolver todas las inquietudes que se presenten, pero sobre todo a este espacio lo quiero aprovechar para concientizar a las personas, a los empresarios, a los emprendedores, a que de verdad le pongan el granito de fuerza a la formación de sus fuerzas comerciales, porque ahí es donde está el diferencial. En este momento, las personas que tengan enfilada y que tengan esa preocupación genuina y auténtica por desarrollar fuerzas comerciales poderosas, potentes y que tengan argumentos fuertes, son esas personas que van a salir adelante. Entonces, bueno, aquí estamos construyendo ciudad. Muchísimas gracias por el espacio, Juan Pablo. Y bueno, voy a estar entonces disponible en mis portales virtuales, en mis redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y pues a través de mi número de contacto 321-440-7911. Muchas gracias, Nubia Mari Barón.